Bueno, bueno, se larga, se larga Acá tenemos a los dos bebesitos Acá van a participar Por cinco mil pesos, vamos Se larga, se larga, se larga Y acá defendiendo el título A ver si ganamos, vamos a medir Ya está bien Vamos, vamos Dale, dale Dale, dale Trotando, tratando Vamos, vamos Dale, dale Vamos, bailando, bailando Dale Atento Atento, atento Bueno, esto ya ha ganado Sospechoso, si vuelve a ganar Vamos, vamos Vamos, atento, atento Guarda Afuera Afuera Trotando, trotando Vamos, pupi, vamos Te ha traicionado Te ha traicionado Vamos, vamos 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 Concentrado Concentrado Pupi Pupi Vamos 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 ¡Vamos, Nacho! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está a mitad? ¡Sigue! 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 Estaba media nalga de cada una? ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! 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 aprendió el juego! ¡Eso! 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 ¿En el gosagros fiestas? ¡Eso! No era así, no era... Me dice estaría seperti runs bluff. ¡Mamá! ¡ exponentially! ¡Eso! ¡Eso! Venga, obviamente! Venga, Selena. Venga, alkalo en la zona.